Pues bueno, fíjate, a veces hay días que quiero tirar la toalla, no siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y días no tan buenos. Fernando del Solar revela que ha pensado en tirar la toalla tras haber padecido su gran malestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ante una larga lucha contra su enfermedad terminal, Fernando del Solar por medio de una entrevista reveló los momentos en los cuales él estuvo a punto de tirar la toalla. Fernando del Solar abrió por completo su corazón y admitió que ha pasado por varias circunstancias que provocan que su ánimo decaiga considerablemente. El exintegrante de Venga la Alegría relató que a pesar de todos los momentos difíciles, los cuales se han presentado a lo largo de su vida, él se ha mantenido al pie del cañón para poder seguir disfrutando de sus seres queridos. En la entrevista, Fernando del Solar mencionó. Pero donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Cuando me aferro a esas cosas, de repente cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer o pasa algo, y vuelvo a empezar otra vez con la condición física y digo, bueno, ni modo. A caminar 100 metros hoy, mañana 200, pasado 300 y así pasito a pasito, tratando de dejar de lado el pasado, que ya no me sirve de nada cargar con esas piedras ni tampoco pensar mucho en el futuro, sino en lo que tengo hoy aquí. El ex presentador de TV Azteca dijo que ha sido complicado lidiar con los recurrentes problemas de salud que ha tenido desde hace algunos años, los cuales también le han provocado diversas recaídas. En la entrevista, Fernando también mencionó. De alguna manera, la primera conferencia que escribimos, que se llama Arriba a los corazones, y que, bueno, la he estado dando por todo el país, nos va realmente muy bien, la gente se siente muy identificada, tocamos muchos corazones. Fue por eso, fue por esta necesidad de platicar, de compartir, de dar, de abrazar, de decirles, oigan, si yo pude, cualquiera puede hacerlo. Gente que confiesa que ya no quería vivir más y ahora, sí, yo sé por lo que pasaron. Yo tampoco, a veces tuve ganas de vivirlo más. Fernando del Solar también admitió que él estará buscando ayudar a otras personas que están viviendo o vivieron alguna situación similar a la de él. Esto a través de su conferencia titulada Arriba a los corazones. Como te lo platiqué en un video, hace unos cuantos días Fernando del Solar compartió un clip en su cuenta de Instagram, en la cual Fernando aparece realizando una videollamada con el capi. De inmediato el conductor alarmó a todos sus seguidores, pues lucía sumamente delgado. Sin embargo, ante la pregunta de una de sus fanáticas, Fernando del Solar admitió que él se estaba recuperando poco a poco. El nombre de Fernando del Solar fue tendencia en Twitter, ya que ahora un usuario compartió un mensaje acompañado con el video de los hombres que cargan el ataúd bailando. El internauta escribió, ya van llegando por Fer del Solar. Fernando del Solar decidió no quedarse callado y respondió a través de su cuenta oficial lo siguiente, Estos muchachos han venido unas cuantas veces a buscarme. Siempre que llegan los invito a pasar, bailamos un rato y los convenzo de que hoy no es el día. Así vamos quitándole un poco de solemnidad a la cosa. Si algo podemos destacar es la tremenda buena actitud que tiene Fernando del Solar. En vez de remeter en contra del usuario, él tomó este video como broma y lo respondió de la mejor manera. De hecho, los fanáticos de Fernando inmediatamente no dudaron en defenderlo. Y a pesar de que sí fueron muchísimas personas quienes lo defendieron, Fernando lo tomó con humor y respondió con este épico tuit. Hay que recordar que apenas a finales del 2019, Fer del Solar fue hospitalizado en terapia intensiva debido a una neumonía que se le complicó por una bacteria. Tras ser dado de alta, concedió una entrevista al programa Venga la Alegría, en donde él hablaba acerca de su estado de salud actual. Sobre esto, Fernando mencionó, entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con el 70% de mis pulmones colapsados por una bacteria. Entonces me la pasé todo el fin de año sedado, dormido. Me desperté por ahí del 20 de enero, mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos. Estuvo complicada la cosa, pero estoy bien. Hay que recordar que al argentino le reapareció esta enfermedad, la cual ha combatido por más de 8 años. Además, no solamente ha tenido que vivir con esto, sino que también en su vida personal, ha tenido que pasar por muchas complicaciones. Ojalá que por lo pronto, mientras más pase el tiempo, Fernando del Solar se mejore. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la épica respuesta que dio Fernando del Solar? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, en Facebook, no te olvides de dar clic en el botón de seguir para que siempre te lleguen nuestras notificaciones. Es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.